Ocho Mandiria, Jangel, el antídoto, Nemis En vuelta bien suelta, en vuelta viene directa, es una presa perfecta, su sensualidad me inyecta Wow, wow, tiene mucho con demasiado, cuerpo de modelo y un trasero bien pesado Lucía en el club, bebiendo alcohol, ella se pone un fire hardcore Lucía en el club, bebiendo alcohol, ella se pone un fire hardcore Bailando en el tubo, tubo bajo bajo, subo, subo, a que la pillo, tubo, tubo bajo, subo Bailando en el tubo, tubo bajo bajo, subo, subo, a que la pillo, tubo, tubo, tubo Ella ya subió la marea, hoy he entregado el mandado donde ella La llevo al VIP y entre añadir la botella, y vámonos hasta abajo mami a ver si es café Dale trata, dale trata, dale trata, dale trata, su tapacata Dale, 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 dale Mueve su cuerpo como una piedra Bocarte y besarte, es lo que quisiera Quiero saborearte la noche entera Vamos a pegarnos, dale que te espera Sigue ballando, sigue peñando, no te me quite Dale bien duro mami, estamos on fire Sigue fumando, sigue bebiendo, no te me quite Dale bien duro mami, aquí somos Calle, on fire, fire, bien calle, calle Y ese chile piso bien duro, bellaqueño, dale ¡Suscríbete al canal! Demite y tírales, chaga, chaga, chaga